El Tai Chi es uno de los artes marciales más difundidos en el mundo, conocido en sus inicios como uno de los estilos de combate más eficientes y hoy en día como uno de los artes marciales internos más beneficiosos para la salud. Normalmente dentro de las distintas escuelas de artes marciales existen estilos o linajes que si bien en términos generales vienen siendo lo mismo, hay detalles técnicos, enfoques, tácticas y entrenamientos específicos que vuelven distinto a un estilo de otro. El Tai Chi por supuesto no es la excepción, dentro de este arte marcial chino existen varios estilos, unos más famosos que otros por supuesto y en este vídeo se hablará precisamente de estos, los estilos más conocidos y los más practicados, haciendo énfasis en cuáles son estas pequeñas diferencias que nos permiten saber cuál estilo de Tai Chi estamos observando o de qué estilo de Tai Chi se trata. Ahora, sin más dilación, hablemos del primer estilo de Tai Chi en esta lista, ¿no? Y es el estilo Chen. ¿Cuáles son las características o en qué se diferencia el estilo Chen de los demás estilos? Bueno, en primer lugar tenemos que el estilo Chen conserva casi intactas sus raíces marciales o al menos estas están menos deterioradas si las comparamos por ejemplo con los otros estilos, como por ejemplo el estilo Jean. En el estilo Chen se le da más enfoque, más énfasis que en otros estilos a los posibles usos o aplicaciones de las técnicas que están contenidas dentro de las formas. Otra cosa es que en el estilo Chen se realizan movimientos suaves, circulares y fluidos, pero esta fluidez en determinados momentos durante la ejecución de las formas es interrumpida por golpes de puño o pisotones muy vigorosos que representan un estallido energético. Es decir, van a simular la explosividad que se debe imprimir a una técnica de golpeo o de pateo en una pelea real. Y esto es bien interesante porque esto nos permite saber que hasta cierto punto este es el estilo de Tai Chi que conserva su origen marcial mucho más fresco y más conservado que en los otros estilos donde se le ha dado mayor énfasis a la aplicación como una terapia beneficiosa para la salud y no cuál es la aplicación del arte marcial para un combate por ejemplo. Otra característica del estilo Chen es que la mayoría de las técnicas en este estilo se van a realizar desde una postura un poco más amplia y baja que en los otros estilos que vamos a nombrar más adelante. Sin embargo esto es un poco subjetivo ya que hay incluso algunos practicantes del estilo Chen que pues asumen posturas muy parecidas a la del estilo Yang y pues es bastante comprensible porque el estilo Chen tiene una gran importancia en lo que es la creación del estilo Yang. Entonces bueno están en íntima relación. Sin embargo en términos generales la postura en las formas del estilo Chen son más amplias y pues más bajas. Ahora nos toca hablar de lo que sería el Tai Chi de Wudang. ¿Cuáles son las características de este estilo o en qué se diferencia el Tai Chi de Wudang de los otros estilos? Bueno en primer lugar el Tai Chi de Wudang vamos a observar que se le da muchísimo énfasis a la realización de movimientos suaves y muy fluidos y en muy raras ocasiones o en ninguna ocasión durante la ejecución de sus formas vamos a observar que la fluidez de sus movimientos pues se interrumpa por un golpe de puño o un pisotón con explosividad energética. Algo que por ejemplo se ve con mucha frecuencia en el Tai Chi estilo Chen. Otra cosa es que en el estilo de Tai Chi de Wudang se le da un especial énfasis a la flexibilidad del tren inferior pero ojo los demás estilos también trabajan esta flexibilidad pero es mucho más notorio el desarrollo de esta flexibilidad en la ejecución de las formas del estilo de Tai Chi de Wudang en donde por ejemplo se suspende una pierna perfectamente recta lo que denota muchísima flexibilidad y fuerza. Esto también se ve en las formas del estilo Yang sin embargo es mucho más notorio en el Tai Chi de Wudang. Resaltan muchísimo esta elasticidad que desarrollan a través del entrenamiento. Por último el estilo de Tai Chi de Wudang se caracteriza porque las formas se realizan tanto desde posturas bajas como desde posturas altas y aquí observamos que hay como una especie de alternancia entre posturas a fin de resaltar que hay control, estabilidad y un dominio absoluto de la fluidez. Por último nos toca hablar del estilo Yang. ¿Cuáles son las características y en qué se diferencia el estilo Yang de los demás estilos? En primer lugar el estilo Yang es uno de los que más cambios a lo largo de la historia ha sufrido. Comenzó siendo un estilo de combate muy eficiente desarrollado por Yang Lu Chang y esto fue a partir del estilo Chen. El maestro Yang dio énfasis a los movimientos fluidos, suaves y circulares y además incorporó al estilo únicamente los movimientos de explosividad energética que le parecieron más efectivos en su momento. Posteriormente este estilo pasó a manos de uno de los hijos de Yang Lu Chang que era el maestro Yang Cheng Fu. Y luego de esto el Tai Chi sufre una serie, el Tai Chi del estilo Yang sufre una serie de modificaciones que hasta el día de modificaciones que hasta el día de hoy se mantienen y le dan características propias que lo diferencian de los estilos anterior mencionados. El estilo Yang de hoy en día da prioridad a los movimientos fluidos, circulares y suaves y carece de movimientos de explosividad energética de manera tal que no se interrumpa en la secuencia de movimientos de la forma la fluidez. Esto condujo además que la posibilidad de aplicar conceptos o técnicas prácticas para el combate fuera cada vez menos posible. Entonces podemos decir también que el estilo que ha perdido más sus raíces marciales y adoptó más un uso como sistema por medio del cual se consigue una buena salud es este, el estilo Yang. El estilo Yang se hace también, en el estilo Yang se hace también un importante énfasis en lo que respecta a la flexibilidad del tren inferior. Sin embargo nunca tanto como en el estilo de Tai Chi de Wudang donde se ven más presentes en las formas, las piernas suspendidas simulando patadas altas por ejemplo. Sin embargo en el estilo Yang pues se ven ojo con eso. Finalmente el estilo Yang se caracteriza porque en las ejecuciones de las técnicas vamos a observar que se asumen posturas ligeramente más elevadas que en el estilo Chen por ejemplo y se hace esto en un mayor número de ocasiones ¿no? Hay cierta tendencia a tomar posiciones un poco más altas que en otros estilos o que en su antecesor que sería el estilo Chen y pues no notamos esa alternancia de posturas altas y bajas que sí podemos apreciar en el estilo de Wudang por ejemplo.